Los congresos marcan un hito en la historia de la educación porfirista porque el ministro de Justicia e Instrucción Pública, Joaquín Baranda, convoca a todos los estados de la República que vengan al Distrito Federal para tener un consenso sobre todo cuanto atañe a la educación. Y discutieron sobre métodos, programas, horarios, exámenes, textos, en fin, sobre todo lo que se relaciona a la educación. Y tanto es lo que hay que discutir que se convoca a un segundo congreso. Entonces, a partir de entonces, se ha dicho muchas veces que Porfirio Díaz fue un dictador e impuso los lineamientos educativos a los estados. Nada más equivocado que esto. Entonces, a partir de estos congresos, se establece, se ratifican algunos principios como el de la educación obligatoria, que ya existía desde la década de los 20 del siglo XIX, la educación gratuita, que no era gratuita, el laicismo, que lo establece Juárez, y a partir del porfiriato, la uniformidad. La religión quedó fuera, el dogma quedó fuera. Entonces, ya nada de Padre Nuestro ni de persinarse en las escuelas, no. A partir de entonces, se estableció un plan de estudio científico que obligaba a los mexicanos a pensar, no a memorizar. La educación de la mujer, bueno, es un tema importante, porque por primera vez en la ley juarista del 2 de diciembre de 1867, se establece que las mujeres tendrán las mismas oportunidades educativas que los hombres. Esto también es más la ley que la práctica, porque pocas mujeres abrazaron estudios profesionales. De tal suerte que solo durante la última década del porfiriato, las mujeres empezaron a estudiar en la preparatoria, y algunas empezaron a estudiar medicina e ingeniería. Los indígenas es un tema difícil, porque muchos no hablaban, la mayoría no hablaba el español. Entonces, a través de este nuevo proyecto de la Escuela Moderna Mexicana, se quería precisamente integrar a todas las etnias de la República Mexicana, que como decía Justo Sierra, no tenían noción de pertenencia, no sabían que estaban integrados a México. Entonces, a través de una educación en planteles, podían irse integrando poco a poco a aprender primero español, y luego a aprender algunas asignaturas. Pero realmente, muy pocos mexicanos terminaban los ciclos escolares durante el porfiriato. Casi no hay certificados de primaria, no existen. Porque la población indígena ayudaba a sus padres a sembrar y a cosechar. Y es un enigma que me queda a mí como estudiosa de la educación, ¿por qué no cambiaron nunca el ciclo escolar siguiendo el ciclo agrícola? Pero yo creo que el éxito del porfiriato es más bien relacionado a la calidad, no a la cantidad. A lo mejor no hubo tantos, tantos mexicanos que aprendieron a leer y a escribir, pero sí se sentaron estas bases modernas de la enseñanza objetiva, que cambiaron para siempre la manera de ver la educación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!